Las leyendas mexicanas son anécdotas folclóricas de tradición oral que se transmiten de voz en voz, por lo que no cuentan con un autor específico, se tratan de historias sobre sucesos sobrenaturales o naturales, que nacieron en épocas y lugares reales, todas las leyendas tienen algo en común, se habla de milagros o sucesos históricos embellecidos por la vox populi, dentro de las leyendas también entran mitos, estos cuentan de historias sobre dioses y es parte de la tradición religiosa ancestral de antiguas civilizaciones, en resumen las leyendas en general hablan sobre sucesos cotidianos ocurridos a personas comunes, esto es historias de terror y esto es el alacrán de fray Anselmo, don Lorenzo de Baena fue un hombre bondadoso y sencillo, poseía una considerable fortuna, pero ocurrió que un día la mala suerte entró en su casa y desde entonces llegaron las calamidades como una avalancha ininterrumpida, uno de sus barcos que regresaba de las telas chinas fue apresado por los piratas, naufragó una nave cargada con mercancías que don Lorenzo había comprado, envió un convoy de plata a las provincias de occidente y los indios lo asaltaron, pero no fue eso lo peor, el único hijo de don Lorenzo iba en aquel convoy y fue escalpelado por los indios, su esposa agobiada por aquel dolor murió algún tiempo después, don Lorenzo sufría todo con cristiana resignación, cuando su ruina fue completa sus amigos le abandonaron y tuvo que vender su casa y hasta sus muebles, aún en la más absoluta miseria don Lorenzo no se desanimaba y esperaba una ocasión para rehacer toda su fortuna, un día se dirigió al convento de San Diego, vivía en él un padre santo llamado fray Anselmo, siempre dispuesto a ayudar a quien él acudiera, caritativo y desprendido hasta la exageración, su recámara era la más pobre del convento y sus hábitos estaban hechos de jirones, todo lo que tenía lo daba, incluso los hermanos ya no le querían dar ni siquiera un hábito nuevo, porque sabían que se desharía de él al momento de socorrer alguna gran necesidad, don Lorenzo le contó todas sus miserias, sabía que un barco cargado con sedas y porcelanas de la china estaba próximo a llegar, si alguien le prestaba 500 pesos él podría comerciar con estas mercancías y salir de su angustiosa situación, fray Anselmo muy apenado, porque ya no le quedaba con qué poder ayudar a aquel buen hombre, vio que un alacrán comenzó a ascender lentamente por la pared y el fraile lo recogió cuidadosamente, lo envolvió en un trapo y se lo dio a don Lorenzo diciendo, es lo único que tengo hermano, llévalo al monte de piedad a ver cuánto te prestan por él, don Lorenzo hizo lo que el fraile le había indicado, se presentó en el monte de piedad temeroso y avergonzado y entregó aquel envoltorio y cuando esperaba que lo corrieran rotundamente tomando su acción como una burla se vio sorprendido por la exclamación de admiración que de repente lanzó al deshacer aquel paquete, en su interior había un alacrán de figura de oro adornado con esmeraldas rubíes y diamantes, recibió por él 3 mil pesos y salió para San Diego Acapulco donde llegaba a anclar aquella nave esperaba, volvió a México con las mercancías y las revendió rápidamente, esto le sirvió de base para reanudar todos sus negocios y pronto pudo recuperar su antiguo capital, don Lorenzo volvió a ser un hombre inmensamente rico, la fortuna le acompañaba en todos sus negocios y volvieron a ver los halagos de aquellos amigos que lo habían abandonado, pero no olvidaba que todo se debía al humilde fraile, un día queriendo recompensarlo fue al monte de piedad y sacó aquel maravilloso alacrán, lo envolvió cuidadosamente y se lo llevó, fray Anselmo recibió el regalo con tranquilidad, lo desenvolvió, cogió amorosamente al alacrán y poniéndolo en la pared en aquel mismo sitio donde lo había tomado, el día que se lo dio a don Lorenzo le dijo, sigue tu camino criatura de Dios, el precioso animal se convirtió de nuevo en un vulgar alacrán y comenzó a caminar lentamente, recuperando su camino donde lo habían recogido, esto fue historias de terror y esto fue el alacrán de fray Anselmo, si te gustó el vídeo déjame tu pulgar arriba, no olvides en compartirlo con tus amigos y gracias por todo tu apoyo.